Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Empieza a crecer la presión, no solo hacia la Suprema Corte, en el caso de Luis María Aguilar, que el día de ayer les informábamos, intentaba destituir al presidente López Obrador, y al final, al final se rajó, al final se echó para atrás. Y todo, todo para defender a los grandes empresarios, a los grandes contribuyentes que no quieren pagar sus impuestos. En estas últimas horas, sin embargo, lo que se da a conocer, es que efectivamente, hay algunos que ya incluso tienen órdenes de aprehensión, quienes no tuvieron la fortuna, quienes no tuvieron el favor de Luis María Aguilar, ya son perseguidos por la justicia, por no pagar impuestos. Y esto ha provocado reacciones, particularmente del protegido, por parte de Luis María Aguilar, que es Ricardo Salinas Pliego. El día de hoy, él sube una serie de mensajes también en sus redes sociales, refiriéndose a estos temas, sobre todo porque sabe que si la presión termina por rebasar al ministro, entonces, él tendrá que pagar estos 25 mil millones de pesos. De esto vamos a platicar el día de hoy, en donde también tenemos la reacción del presidente que hasta se burló de lo que quería hacer Luis María Aguilar. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos y vamos a iniciar con esto. Vamos a arrancar con lo que sucedió en la corte. Ayer les informamos que se había alistado, ya tenía listo un dictamen este ministro de la corte, en donde lo que se buscaba es proteger a una de las magistradas o exmagistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal federal es el que se encarga en el de dirimir las diferencias entre los privados y el gobierno federal. Y es justamente el que también termina definiendo si una contribuyente debe pagar o no sus impuestos, si el SAT tiene la razón o tiene la razón el contribuyente que está peleando para no pagarlos. Y bueno, en el marco de este amparo que estaba entregando a una magistrada que había terminado su periodo y quería ser reelecta, bueno, viene la orden al presidente, que si no la reelegía entonces, por desacato, lo podrían destituir. Este es el gran plan, esta es la presión de Luis María Aguilar hacia el presidente López Obrador, y obviamente con la intención de tener más votos en este tribunal para frenar el cobro de impuestos. Y ahí nos quedamos, hasta que finalmente llegó la sesión. Y esto no ocurrió. Finalmente Luis María Aguilar se desiste de ir por este proyecto, con este proyecto para sancionar y destituir al presidente, porque son las dos cosas. No solo lo iban a destituir, sino también iba a ser consignado ante las autoridades, pues ante el Ministerio Público. Luis María Aguilar finalmente decidió retirar el proyecto donde hace esta propuesta para que ratificara a esta magistrada del tribunal y de esta manera evitar ser destituido de su cargo. Señalan así, la inusual sanción estaba incluida en los efectos de amparo que había otorgado o quería otorgar a María Bárbaros Templos Vázquez para que fuera ratificada por un periodo de 10 años en este tribunal que les decía yo, el de justicia administrativa. Sin embargo, al llegar al punto en la sesión de este miércoles, se anunció que el proyecto fue retirado, lo que significa que el ministro revisará su proyecto, que hay un nuevo elemento jurídico que analizar, o bien que la que cosa se desistió. Por cualquiera de esas tres razones, que no se saben cuáles son, Luis María Aguilar retira un proyecto que ya estaba incluido, que ya estaba agendado en la sesión el día de ayer. También en una estrategia política, una respuesta, un amago tras las revelaciones que ha hecho el presidente López Obrador desde Palacio Nacional. Sobre todo, cómo ha escondido este expediente de Ricardo Salinas Pliego por ocho meses para que no siga su curso legal. Un curso que eventualmente lo llevaría a pagar estos 25 mil millones. Luis María Aguilar lo sabe, lo sabe porque saben que no tiene los votos en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por eso está tratando de conseguir más entregando estos amparos. Primero entrego los amparos, primero consigo los votos y después descongelo esta carpeta de Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, viene la amenaza en contra del presidente y ahí la dejó, la dejó como una amenaza y nada más. Esto provocó también reacciones. Hoy el presidente López Obrador respondió también, se le cuestionó sobre esto que se estaba impulsando desde la desde esta sala de la corte, porque ni siquiera era el máximo tribunal. El colmo es que ya ni siquiera tienen que ser los 11 ministros que voten esta decisión. Solo cinco y nada más. Y bueno, pues de alguna manera se burló. Habló con ironía también de esto que ahora quieren hacer los ministros, que si quieren imponer en este sistema de pesos y contrapesos, quieren llegar a este nivel, al de destituir a un presidente de la república. Cinco personas o menos, porque solo se necesitan tres votos para sacar a alguien que ganó por más de 30 millones de votos. Esto es parte de lo que mencionó. Vamos a esperar a ver qué resuelve el ministro Aguilar, el que entrega amparos en horas, en horas, en horas entregan amparos. Nada más que los otros asuntos los guarda, los tarda un poquito, no mucho. Lo que tiene que ver con el pago de impuestos. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Pero... Ah, ¿me va a destituir? Ah, sí. Ah, sí. Este... Pero... Bueno, es lo que dice el presidente, esa es la reacción cuando le informan sobre esta intención del ministro. Me va a destituir pregunta y se sorprende de manera irónica. Dice, oh, bueno, pues sí, vamos a ver si se atreve a llegar hasta este nivel. Todavía no se sabe si cuando presente el nuevo dictamen se mantendrá esta sanción al presidente o la va a quitar. No se sabe, como lo dice la nota exactamente por qué lo retiró, Luis María Aguilar. Lo que sí se sabe y se entiende es que es una amenaza hacia el presidente López Obrador. Ahora, mientras, sin embargo, desde el gobierno federal no se están yendo con amenazas y ahí están empezando ya a mover las cosas. Y es que es una situación en donde se van quedando sin defensa todos estos personajes que están buscando recurrir al poder judicial de la federación. Porque a pesar de ello, a pesar de estos favores que reciben, se ha podido avanzar en este combate a la evasión fiscal. Incluso lo que se refiere es que ya hay órdenes de aprehensión en contra de empresarios, grandes empresarios, que han desviado miles de millones de pesos o más bien que no los han querido pagar y que ya tienen estas órdenes de aprehensión. Similar, pues, a lo que ha sucedido en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Similar porque, bueno, Salinas todavía está protegido, todavía está blindado. Esto lo menciona Mario Maldonado que habla del propio Ricardo Salinas con sus 25 mil millones en créditos fiscales que justamente no quieren pagar. Sin embargo, señaló que el resto son un total de 17 empresas que adeudan 55 mil millones de pesos. El resto, poco más de 30 mil millones, son de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, no todos los casos, dice Maldonado, están estancados. En uno ya se dictó prisión preventiva contra uno de los socios de un grupo empresarial del norte del país. Es una empresa, un grupo que se llama Grupo Constructor Inmobiliario del Norte, una compañía que proporcionaba servicios de subcontratación de personal en Nuevo León, entre otras tiendas, a la cadena Soriana. Vaya, era como una especie de outsourcing en donde Soriana se veía beneficiado, entre otras empresas. Este más de ese dictó prisión preventiva contra uno de los socios del grupo empresarial y se giró una orden de investigación contra otros cuatro involucrados. Básicamente, el mismo día que se da a conocer toda esta información sobre la evasión fiscal de Ricardo Salinas y los demás contribuyentes, se ejercen también estas acciones legales en contra de los socios de estas empresas, particularmente uno. A este consorcio se le determinó un crédito fiscal por 23 mil millones de pesos. Ojo, similar a lo que debe Ricardo Salinas Pliego, con multas y recardos ya contabilizados por concepto de contribuciones omitidas en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015. O sea, básicamente estamos hablando de los años del sexenio de Enrique Peña Nieto. La fiscalía les inició una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al considerar que replicaron un modelo de contabilidad en varias empresas que buscaron burlar al fisco federal. Y uno de esos es uno de los asuntos más grandes que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque obviamente pues van a tratar de llevar esto hasta el siguiente nivel. Sin embargo, ya está esta orden de aprehensión y siguen avanzando en los procesos legales en contra de estos grandes contribuyentes que estamos hablando de miles, miles de millones de pesos. Ahora hay que recordar que en esos años en donde se daba esta relación comercial entre esta empresa norteña y Soriana, bueno, Soriana fue acusada, porque esto también menciona la nota en 2012, acuérdense ustedes, con las famosas tarjetas Soriana, las tarjetas que incluso denunció el propio candidato Andrés Manuel López Obrador, que se utilizaron en aquel momento para la compra de votos y robarse la elección a favor de Peña Nieto. Y bueno, se entiende que entre los favores que habrían recibido las empresas o sus proveedores es que no les iban a cobrar los impuestos, algo que finalmente cambió y ahora se les está cobrando y todo esto acumulado que llega a ser de más de 20 mil millones de pesos, con lo cual ya tienen incluso esta orden de aprehensión. Ahora, este escenario que ya pasa de los litigios que vemos en los tribunales a ya irse en contra de los socios, porque aquí ya van en contra de los socios, no sólo nada más la empresa en general, prendió las alertas en las oficinas de Ricardo Salinas Pliego. Y el día de hoy, tras toda esta información que se da a conocer en donde él aparece involucrado también con estos pleitos fiscales y esta corrupción, porque no hay otra manera de decirlo en la Suprema Corte, en el caso de Luis María Aguilar, responde asegurando que a él no lo van a doblar y que incluso él tiene el derecho, dice, de pelear. ¿Qué fue lo que dijo Ricardo Salinas? ¿Qué es lo que escribió? Un mensaje, miren nada más. Cualquier ciudadano, el más pobre o el más rico, tiene derecho a exigir justicia. En eso, en eso le doy la razón. Que no les guste y que quieran hacer lo que les dé su gana es otra historia, pero aquí se estrellan todos. Este, sin embargo, es el problema. Que en nuestro país no hay precisamente una impartición de justicia equilibrada, sino al contrario. Él se refiere a los ricos y los pobres, pero los ricos son los que obtienen justicia porque son los que terminan amafiados con los magistrados, con los jueces y con los ministros de la corte. Los pobres son los que terminan en la cárcel, son los que terminan encerrados y terminan pagando todos los platos rotos. Esa es la diferencia de Ricardo, que no quiere admitir Ricardo Salinas Pliego. Tenemos tanta razón que los hechos de los que se nos acusa pasaron en 2008 y no han podido robarnos, ganarnos, y nosotros, en cambio, sí hemos podido defendernos siempre, con la complicidad, pues, del Poder Judicial. Así que no, señores Gobernícolas, no cuenten con que vamos a ceder a sus extorsiones para que sigan robando dinero del erario y desviándolo a sus familiares y amigos o gastándolo en proyectos que no van a funcionar y que sólo benefician a los que los desarrollan. Eso es lo que dice él con el colmo del cinismo, porque finalmente él ha recibido una gigantesca, jugosísima cantidad de recursos públicos durante los años, los gobiernos del PRI y del PAN, y ahora se queja, sobre todo porque antes le condonaban los impuestos, él recibía dinero de nuestros impuestos, y ahora que él tiene que pagar y no recibe tanto dinero, pues ahora sí se molesta, ahora sí, bienvenido, Ricardo Salinas Diego, a la indignación de millones de mexicanos que estamos molestos con los gobiernos del PRI y del PAN. Así nos trataron, para beneficiarte a ti. Entiendan, dicen, no ha procedido cobro alguno porque sus acusaciones son más falsas que la dieta de la senadora, burlándose de Citral y Hernández, y pensamos demostrarlo con hechos en la Suprema Corte. Manos le van a faltar. No, no ha procedido, cobro alguno, por las mañas y chicanadas de Luis María Aguilar, que es justamente lo que se ha denunciado. Y así él sale a defenderse, pero también, finalmente, ante la presión, cuando menos responde, porque se había quedado calladito, incluso también porque ahora él puede estar en la mira. Él se defiende y dice, ustedes dicen que yo no pago impuestos, yo sí los pago. Y efectivamente, la persona física, el propio Ricardo Salinas Pliego, está al corriente de sus impuestos, porque sabe que si él se mete en broncas, a él lo meten a la cárcel. Pero sus empresas se han prestado a estas estrategias fiscales y por eso no se han pagado estos impuestos. ¿Por qué? Porque al ser una empresa se van, pues, contra el patrimonio de la empresa. No está en riesgo su persona, su libertad. Sin embargo, estas decisiones que ya se están tomando, esto que anuncia Mario Maldonado, en donde ya se van en contra de los socios, cambia el juego por completo, porque ahora sí, si hay un asunto con la empresa, entonces la orden de aprehensión se va en contra de los socios y ahí también se va entre las patas Ricardo Salinas Pliego, aunque él esté al corriente en sus impuestos. Pero bueno, este es el juego que se está dando en la Suprema Corte, al que se está prestando Luis María Aguilar. Y cuando menos ya empieza a sentir la presión Ricardo Salinas, porque este mensaje no lo escribió nada más porque le da gusto. El señor está de vacaciones y le encanta andar insultando a la gente, pero ya hablar de cosas serias, de temas importantes de sus empresas, pocas veces lo hace, como el día de hoy. En fin, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima con mucha más información.